Secuela de una triste guerra Por la codicia y la pensión Mira a esa niña que está muerta Muerta Víctima de las errabas Humo y ciudades derruidas En defensa de su confort Gran número de armas vendidas Un negocio sin corazón Viver, viver, viver Viver, viver Viver, viver, viver El hambre salmo secundario Recordes en la educación Para sentirnos protegidas y protegidos De un peligro que no existió Pero para ellos es rentable Su innecesaria contención Persecerá el paracetismo Y habrá más muertes a su sol Dime, dime, dime Dime, dime Porque Todo esto por permitir que haya Militares de profesión Laodice y la pensión Persecerá el paracetismo ¡Savace! 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 Metal Gracias por ver el video.